He venido Voy a hacer pipi, Vegetta, ya vengo ¡Leonarda! ¡Leonarda! ¡Ay, mi niña! ¡Leonarda! ¿Qué te pasa en la cara, Leonardo? ¡Mírame la cara! ¡Mírame! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, mi niña! ¿Cómo vamos ahora? ¡Look! ¡Look foolish! ¡Leonarda! ¡Ramón! ¡Río! ¡Sí! ¡Sí! ¡De face! ¡De face! ¡De face! ¡De face! ¡Es broke! ¡Oh! ¡He's broke! ¡You gotta put this on or I'm on! ¡What happened?